Este video es hecho para la Burger Talk Challenge Ahorita les voy a enseñar a hacer unas hamburguesas chidas Pan artesano Tocino, el que tu quieres, yo agarre este porque era el que estaba en la tienda Carne de hamburguesa, la que usted guste Queso americano Guacate Lechuga y tomate Cebolla, la cebolla va a ser picada en la salsa Caramelizada Mostaza, esta de miel, está bien chingona Mayonesa, Hellman's, que sea una marca buena, esto es importante porque mayonesa chafa Ketchup Ketchup, no katsu, ketchup Heinz preferible Crema Lala Jalapeños en vinagre Salsa Valentina, que no sea de las otras, las otras no sean ricas Mantequilla, sal, azúcar y aceite Salsa BBQ Para la salsa, picamos los jalapeños en vinagre, que son una marca Agrega la cebolla Cebolla Mantequilla Sal Sal Azúcar Más azúcar Mezclan bien Para caramelizar también echarle poquito BBQ Mantequilla Mantequilla Merengues Ya que está en mi amarita, ya le hechas, ya le das vuelta Todo esto para mi adrezo especial Mayonesa, que sea de buena marca Valentina Lala, crema, que sea de buena marca, que no sea crema bachafa Jalapeños, ya les dije Cebolla descaramelizado, la que hice hace rato, y las que estén buenas acá, bien suavecitas Ketchup No katsu, ketchup Ketchup Heinz preferible Mayonesa machín Es la ingrediente más importante Lala Y pueblente a Esto Un tercio más o menos de la mayonesa Si chavos Ketchup Échale, échale, échale Sus tiempos Un poquito más katsu Más del ala, menos de la mayonesa Salte Valentina La Valentina vas a echar Mira, mira guacha Guacha Ay mero Ay mero Ay mero Ay mero Vaciamos la cebolla Sobre todo la cebollita Shhh shhhh shhh 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 Y luego los salapinitos de vinagre Mezclenle, mezclenle, mezclenle Le dan hasta que está bien mezcladito Mira, ese color El aguacate después de echarlo Lo pican bien finito Le echan poquitito sal Una pellizcadilla, una pellizcadilla Así Como el vato de la vida del turco Lo cimito en el sartén con poquito aceite Los panes artesanos Los ponemos aquí Cuando lo morguesa está caliente Y le haces Y crees que está listo a un lado, la voltea Aspectos especiales La parte de abajo le van a embarrar su guacamolito Respetuoso Cámara mi chavo ¿Qué huele, eh? Se lo embarran así bien, cálmese, calmado Y luego le echan mostaza de miel Y luego ahora sí, el ladrecito Esta es la parte de arriba Echa machín Me echan la carnita Y luego el quesito Se me pasa un poquito, no le hagan de pedo Quesito americano Luego le agregamos cocinito Y luego se le agrega lechuguita Y luego tomate Ya las tostas Y ya Delicioso Alfredius Burgers Alfredius Alfredius Alfredo, pero los tiempos Acá la plaga La muerte, la plaga negra Gracias por ver el video Gracias.